Nosotros, muy buenas noches, hemos juntado a cuatro de los mejores cocineros de Tarancón, donde en el museo, donde nos encontramos, el Museo Caza Parada. ¿Qué vamos a hacer? Pues un menú muy de cuaresma con productos de aquí, de Cuenca. Con ellos les están viendo, vamos a disfrutar de estos platos totalmente reinventados y además con un toque vanguardista. ¿Y todo para qué? Para poner en énfasis la Semana Santa de Tarancón, que está declarada de interés turístico regional. En unos minutos, no se lo pierdan. Vamos a Tarancón, porque allí se han juntado cuatro de los mejores chefs de la localidad conquense para enseñarnos sus propuestas para esta Semana Santa. Han movido sus fogones hasta el Museo de Arte Casa Parada y desde allí vamos a preparar hoy la cena. Vamos a preguntarle a nuestra compañera Sara, que nos va a dar mucha envidia, ya viendo lo que hay ahí en esa tabla. Sara, ¿qué van a preparar? Cuéntanos. No me extraña, Raquel, que tengas envidia, porque es que estoy rodeada de los mejores. Les voy a presentar qué es lo mejor para empezar. Tenemos a José Atienza, tenemos a Alfonso, del cocedero de mariscos, tenemos a Daniel Peña, a Jorge Susinos de la Martina, y todos ellos forman la Asociación Eurotoques de Tarancón. Menú, esta de hoy vamos a hacer un menú de cuaresma, ¿verdad, José? Bueno, sí, vamos a hacer un menú de cuaresma, sobre todo vamos a trabajar un producto tan castellano manchego y tan de cuenca como son las gachas. Las gachas, producto que tenemos hoy, este plato gachas. Sobre todo gachas y como estamos en Semana Santa, sobre todo bacalao, que es también el rey de... Pero vamos a darle sobre todo una vueltecilla para que sea un poquito más vanguardista. Vamos a reinventarlo, muy bien, lo primero de todo ello, vamos a por los ingredientes. Muy bien, pues mira, tenemos aceite de oliva, tenemos también pimentón, un poquito de sal, ajos. También vamos a decorar con unas lilas blancas, tenemos expuestas unas almortas, la harina de almortas para las gachas, y el toque que le vamos a dar hoy, gracias al cocedero de mariscos, es carabineros. Estos carabineros que tienen una pinta que, madre mía, y claro, aquí la novedad que tenemos para esta cuaresma es que cambiamos el sofrito, ¿no?, del chorizo por... Lo que vamos a cambiar es por el marisco y por un caldito, sobre todo, de hecho, a base de cabezas. Este plato, sobre todo, pues lo hacía mi padre y sobre todo va dirigido hacia él, ¿vale? Bueno, pues lo dedicamos, claro que sí. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a sofrir los ajos, como si fueran unas gachas normalitas, vamos a empezar con los ajitos y que se empiecen a dorar. Cuando empiecen a dorarse un poquito, pues vamos a empezar a meter unas colitas de carabineros. Entonces, solamente queremos que el ajito coja un poquito de color, tampoco mucho, porque si no, luego al final amarga. Nos hemos puesto por hacer estas gachas, sobre todo porque en realidad lo que estamos preparando es un libro, vamos a preparar un libro todo relacionado con el tema de las almortas, sobre todo por Castilla-La Mancha y por toda España. Porque además de las gachas tradicionales encontramos como estas precisamente, de diferentes... con diferentes alimentos, diferentes, claro que sí. Sobre todo lo que queremos es que la gente intente un poco variar y sobre todo poder degustar este producto tan nuestro como son las harinas de almortas y sobre todo lo que es la gacha, sobre todo en Cuenca. Muy bien, a ponerlo en valor. Pues ya tenemos los marcaditos, lo que son los carabineros, ahora ya sacamos los carabineros y los ajos y como tradicionalmente, cogemos las gachas. Vamos a empezar con la harina de almortas y como en cualquier casa, pues igual una cucharada por persona, ¿vale? Y siempre le echaremos un poquito más para el perol para que se pegue. Son pequeñas cositas que también... Muy bien, esos consejos estupendos. Alfonso, ¿cómo lo llevas? Mira, aquí preparando un poquito... Muy bien, que te querías librar de hablar, ¿eh? Pero... Bueno, voy a librar poco, colaborando aquí un poquito. Muy bien, que lo estás haciendo, pero mira, mientras nos lo cuenta José. Vamos a seguir. Lo bueno, ya tenemos ya toda la esencia de lo que es el carabinero con el ajito y lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poquito más de aceite. Siempre agregamos un poquito de aceite para que se concentre todo el fuego, digo, todo el sabor del carabinero dentro de ese aceite y ya le agregamos un poquito más de aceite para que ya la harina absorba todo el aceite que necesita. Entonces también queremos un poco, pues intentar promocionar un poquito lo que son las gachas, sobre todo para todo lo que es Castilla-La Mancha y Drancón. Ahí va cogiendo ya su forma de gacha. Eso es. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de pimentón. Hay gente que le gusta dulce, hay gente que le gusta picante, pues dejamos a libre elección. Y sobre todo que digamos que estamos en la Casa Parada de Drancón y sobre todo que agradecemos al ayuntamiento que nos deje este tipo de espacios. Este espacio precioso. También estamos en el patio del Museo Casa Parada, Museo de Arte, donde, bueno, pues podemos encontrar diferentes tradiciones de esta localidad conquense. Precioso, estupendo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger una varillita para que ya se quede bien lo que es la almorta, porque hay que tostarla. Eso sí, vamos a tostarla porque se nos sabe a crudo. Entonces vamos a tostarla y automáticamente, en el momento que la tengamos tostada, como es una pequeñita cantidad, se va a tostar muy rápidamente para que no se queme el pimentón. Lo que vamos a hacer es agregarle un caldo, un caldo hecho a base de cabezas de carabinero. Aquí lo tenemos, es de caldito. Es decir, un caldito, un poquito de caldito y vamos a empezar a formar lo que son nuestras gachas y para que compiecen hacer ese chup-chup que nos gusta tanto y sobre todo que nos dice que están las gachas. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así? Más o menos se van a tirar como unos 6-7 minutitos hasta que esté... Vale. Pero le vamos a acelerar un poquito el proceso para que sobre todo hiervan bastante. Le vamos a agregar un poquito de sal. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mientras esto se hace, vamos a dejar que se haga bien. Sí, que se haga bien. Vamos a seguir en un ratito y luego vemos cómo se emplata tanto esto como el bacalao que están viendo los compañeros que lo están haciendo. Lo vemos todo emplatado en unos minutitos. Y lo que pueden probar si se acercan a Tarancón son, por ejemplo, unas gachas de cuaresma que nos estaban elaborando. Vamos a preguntarle a Sara si uno de estos grandes chefs que nos acompañan esta noche ya terminados las gachas de cuaresma. Pues sí, ya se han terminado de hacer y estamos emplatando. Ya lo están viendo estas gachas que están reinventadas para que puedan ser de cuaresma con carabinero. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿La gachita? ¿Qué más? Pues estamos echando la gacha aquí en el plato y ya terminando el carabinero que ya ha estado marcado, ponemos unas lilas encima y terminamos con un aceite de cabeza de caviar de carabinero. Y ahí lo dejamos para que cada uno se lo sirva. Esto es muy vanguardista, ya están viendo. Y vamos a ver, porque nos hemos quedado que se estaba marcando un bacalao y este bacalao ¿con qué más se acompaña, Dani? Sí, lo acompañamos con una galleta de azafrán. Todo esto es un plato de bacalao con una sopa castellana, pero de vigilia. Ya que nos acercamos a la Semana Santa, lo hemos transformado un poquito. Lo transformamos, entonces quitamos el jamón y ponemos... Exacto, lo único que hemos hecho ha sido echar un fumé, ¿de acuerdo? Un fumé con un poquito de azafrán y lo que más o menos utilizamos para echar nuestra sopa con el bacalao y la galleta de azafrán. Reinventando para la vigilia. Reinventando, es que da gusto, Raquel. Tienen aquí una cantidad de variedad, un vanguardismo en Tarancón, que es totalmente alucinante. Como alucinante es este plato que les vamos a presentar, porque desde la Martina nos llega un postre que en carta es esta copita que están viendo aquí, pero ahora para un concurso lo han reinventado y bueno, Jorge, cuéntanos qué es lo que vas a hacer. Pues vamos a hacer nuestro plato dulce mancha. Es un plato que mañana vamos a presentar en Elche Fusión y es un recorrido por Castilla-La Mancha. Está hecho sobre un lienzo, o sea, es que estamos pintando realmente. Qué artistas estos chefs. Sí, las jornadas que vamos mañana a hacer el su-cooking en Elche de la Sierra es gastronomía, arte, cultura, yo creo que es algo perfecto para ese día. ¿Y qué le estamos echando? Vete contándonos eso, porque no sabemos. José, ahora está echando una gelatina de miel, antes ha echado una reducción de vino tinto manchego, el yogur de ajo negro. Estamos viendo todo producto de aquí. Producto manchego, dándoles un toque diferente. Provincia de Cuenca. Esto no lo habíamos visto nunca. Aquí le estamos poniendo un bizcocho de almortas y cacao, es un bizcocho de sifón que hacemos en el microondas. Le pondríamos también una espuma de queso manchego. Esto es una locura. ¿Esto luego cómo se come? Pues igual lo utilizaríamos como si fuera un plato, pero sería, ya veis que es un postre muy grande, sería para acompañar y compartir. Para ti y para mi Sara. Rebañando así bien. Sí, rebañando todo. Aquí tenemos una trufa, tenemos una trufa de pipas, pipas de tarancón, un producto, un fruto seco que siempre hemos tenido, unas rocas de nueces. Eso da pena comérselo, te lo digo yo, ¿eh? Pues sí, es que está quedando tan bonito que es una obra de arte, de verdad. Aquí tendríamos unas piedras efervescentes. Va cogiendo colores, esos colores como si fuera totalmente un lienzo. ¿De qué pintor podríamos decir esto? Algo abstracto, yo creo que estamos aquí. ¿Abstracto con quenses? ¿Con quenses? Y es que estamos todo en cuenca, de verdad. Aquí tenemos el aceite de oliva, pero le hemos dado una textura diferente. Con mal toser nos ha quedado un polvo de aceite. Yo me pregunto, ¿cómo de esa copa se puede sacar este lienzo? Yo es que no me lo explico, madre mía. Bueno, claro. ¿Y qué dicen los comensales cuando llega esto a la mesa? Y ahora tendríamos el aceite. Repite, ¿verdad, que no te he escuchado bien? ¿Qué dicen los comensales cuando llega esto a la mesa? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los comensales cuando llega esto a la mesa? Pues le suele sorprender bastante. Yo creo que para terminar una buena comida, yo creo que es algo que llama bastante la atención. Eso desde luego. Pues con este plato vamos a acabar brindando, como no puede ser, con una bebida. Voy pasando. Ah, ya tenemos todos. ¿Esta cerveza, Dani? Sí, cerveza Rianzares, la están haciendo aquí en Tarancón. Y la verdad que más o menos por la suavidad que tiene y el poquito, digamos, no es de las más fuertes en alcohol, perfecta lo que es para, yo creo, estos platos que tenemos. Pues sí, pues brindamos todo aquí de Tarancón, por la Semana Santa de Tarancón, declarada de interés turístico regional. Salud a todos. Muchas gracias, chicos. Pues es en ese lugar tan bonito de Tarancón, con ese brindis. Les pide Sara este directo en el que nos han acompañado cuatro grandes cocineros que nos han elaborado esos platos maravillosos. Gracias, Sara. Gracias, Sara.